Quiero recordar a la candidata del Partido Socialista que ha votado lo mismo que Vox y que el Partido Popular en los tratados de libre comercio. Dicen defender a los agricultores, pero esos tratados han sido los que provocan que nos metan tomates de Marruecos, naranjas de Sudáfrica y arroz de Vietnam. Y así no les sale rentable a nuestros agricultores trabajar en el campo. Y después se pone al frente de los campesinos con los tractores echando la culpa a la agenda 2030 o 3040 o 5060, me da lo mismo. La ultraderecha ha canalizado y capitalizado muchas movilizaciones, supuestamente en defensa del campo. Pero lo que vemos es que realmente esa ultraderecha lo que defiende son los intereses de las grandes explotaciones, de los grandes propietarios, de los grandes productores. En Europa hay que llevar los problemas reales de la gente, de los agricultores, de la pequeña y mediana empresa, de los autónomos, de los pescadores, de los jornaleros y jornaleras. Pero hay que votar, y hay que votar derechos humanos. Todas las personas son legales. ¿Habéis estado de acuerdo en el pacto de migración y asilo que vulnera los derechos humanos, que compra el relato de que la migración es una amenaza? ¿Estáis de acuerdo en la vuelta de la austeridad y de las reglas fiscales? Y ya se ha acordado que vuelvan los recortes a Europa. Los asentamientos, repito, que hay en Huelva y en Almería, hace falta eliminarlos. Y se podían sacar fondos de Europa para construir viviendas que podían generar riqueza en esa zona. Y el problema es que para ustedes la guerra es un negocio, porque sus ministros de defensa terminan todos en el complejo militar industrial, ganando una millonada, a costa de hacer armas que terminan matando. A la señora Serrano del Partido Socialista, agradecerla, que reconozca que esa excepción ibérica, que ese tope al gas, ha sido gracias a Podemos. Aquí el verdadero elefante, en la salita de estar, es el tema de la inmigración ilegal. A los que les crean inseguridad en las calles, los que tienen problemas para salir si son mujeres solas por la noche. Mira, es racismo, pues si es racismo, ¿sabes qué pasa, Irene? Sí, pues si es racismo, lo dejamos de decir, porque es racista. Una al Partido Popular, me parece bien que usted hable de violencia machista, violencia de género, recordarle que usted gobierna en Aragón y en otras comunidades con un partido como Vox, que niega la existencia de la violencia de género. Río hasta el mar, Palestina vencerá, efectivamente. Y tenemos que acabar con el genocidio contra el pueblo palestino. Como ahora estoy hablando yo, ahora me respetas tú a mí. Como ahora estoy hablando yo, ahora me respetas tú a mí, que ya has defendido al Estado genocida de Israel. Todos fingen estar muy preocupados por el problema de la vivienda, pero yo voy a decir por qué el bipartidismo no va a resolverlo. En Mallorca hay 540 viviendas en el registro de vivienda desocupada de grandes tenedores. Y la ley de vivienda balear permite expropiarlas para ponerlas en alquiler social. ¿Por qué no se hace inmediatamente ante la emergencia habitacional que hay? Porque más de la mitad son propiedad del fondo buitre Cerberus, en el que trabaja el hijo de José María Aznar. Habar con esa hipocresía que dice, bueno, somos una fuerza verde, pero queremos ampliar todos los aeropuertos y todos los puertos, aunque haya zonas... Si queremos cambiar, no, nada. Sí, pero entonces ahí ya nos importa que la Ricarda sea una zona protegida. A los fascistas solamente les vamos a ganar avanzando en derechos sociales, civiles y políticos. Podemos fue la causa de que avanzásemos en los últimos años. Si crees que es posible hacer lo que muchos dicen que es imposible, algo que ya hemos demostrado en innumerosas ocasiones, el 9 de junio pongamos la izquierda en pie. Vota Irene Montero, vota Podemos.